La pandemia del COVID-19 obligó a la población al confinamiento y hasta a alejarse de los hospitales para evitar contagios. Esto trajo consecuencias severas para la salud de la población, porque muchos se vieron obligados a abandonar sus tratamientos médicos y otros postergaron hasta sus cirugías. Actualmente los casos de coronavirus van en descenso y el Hospital Nacional de Itagua reporta una avalancha de pacientes polivalentes en estado grave. Ahora tenemos pacientes complicados, hipertensos complicados, diabéticos complicados y hasta pacientes quirúrgicos que han dejado sus cirugías programadas y en estos momentos se convierten en cuadros agudos. Estuvimos un fin de semana prácticamente con las salas de emergencia llenas y pacientes llegando prácticamente en último estado. Sí, las salas de urgencia están amaneciendo. Tenemos una capacidad para ponerle 50 camas, son incluidas la animación. Y hoy amanecen entre 30 pacientes que están ya en pasillos propiamente, pero en una sala de recepción que tendría que ser simplemente de paso. No sé qué íbamos a hacer si no teníamos esto. Esto es lo que históricamente le faltaba al hospital. Mayor cantidad de camas, mayor cantidad de personal de salud, que era una brecha que ahora, gracias a todo esto, digamos la debilidad de la pandemia, tenemos la fortaleza de poder atenderles con calidad y con calidez en lugares destinados que son ahora las áreas que eran de COVID. La directora pidió a la población seguir cuidándose con los protocolos sanitarios para evitar una tercera ola de coronavirus. Gracias.